Estoy rechinando y quemando las llantitas Hasta que esto tenga la mera matita No les digo nada, yo no soy de pleitos Pero a mis cuatro o cinco sí les gusta el pleito Siempre con mi hermano le apodan el güero Las trocas zumbando, no le piso el pleno Luego por Sananto y después en Guanajuato Me paso los domingos en Cerros Troqueando Una buena dama preferida, una abuelita Para que entre el pegue de la mapolita Junto a la familia me la paso todo el día Musiquista vivo y también una carnita Allá por el rancho me relajo y yo racizo Una varias crías pa' mantener un vicio Como buena gente nunca andamos con fachada Siempre bien alegre la sonrisa bien portada A lo más Hasta lo así, hijo Y arriba el salto de Peña Eso en el acoche y también el bajo quinto Un pulpo norteño con crementa en un ratito A veces de bote, eso también Dolce Gabbana Porto Buenamarca, no a veces nada Toquen corriditos de mi compa Valde Garza Y también los nietos la bocina retumbando Saquen la mosita, nos toca la relajada Y si viene guacho, sabe bien clavarla Agarrando vuelo le marcamos a los compas Llega el cabadito a ver que nos toca Dicen compa Chocha, tiene muy buen carave Sírame un poquito en un doble vaso Ahora andamos bien y después me voy de paso A veces en el rancho y luego en el gabacho ¡Ay, no más!